Mi gente, Shakira se armó de valor y confirmó en el día de hoy la separación con Gerard Piqué y al mismo tiempo envió otro comunicado confirmando el incidente que habría sufrido su padre y aclarando todo lo que tiene que ver con él. Pero primero vamos a comenzar aclarándole el tema de lo que sufrió su padre. Ella dice en este comunicado de que su padre se habría caído el 28 del mes pasado y que se encuentra en una constante separación. Para mí esto es una respuesta para la gente de Rojo Vivo y Suelta la Sopa, quienes decían que supuestamente eso pasó en esta semana y Shakira sale al frente a aclarar este tipo de situación de una vez por todas. También nosotros hemos visto cómo recientemente se confirma de que Shakira irá a juicio en España por un tema de los supuestos impuestos que no habría pagado. No sabemos si todo lo que está pasando con Shakira tendría que ver con todo esto que está pasando, creando un escenario donde ella es una madre soltera, donde ella no afectaría la imagen de Gerard Piqué por un asunto de que él es un futbolista de España y esto afectaría la imagen de él al tener una pareja que no pagó impuestos presuntamente, pero esto son conjeturas. Por otra parte, lo que dice el comunicado de Shakira que se hizo en conjunto con Gerard Piqué es que la separación de ellos se debe al bienestar de sus hijos y que ella pide privacidad para su familia. Yo entiendo que ella puede pedir privacidad, yo entiendo que ella puede alegar que es por los hijos, pero no creo que unas personas se separen por el bienestar de los hijos a menos que exista un problema real. No sabemos cuál es este tema real. Sí hemos visto muchísimas especulaciones de que supuestamente Gerard habría estado con una azafata, también habría estado supuestamente con la madre de Gaby, de un futbolista, y la verdad es que todo este hecho se ha vuelto muy confuso. Pero lo que sí sabemos es que Shakira está viviendo muchísimas circunstancias que no son muy favorables para ella. Hemos visto también como otros famosos viven situaciones parecidas como ella. En el caso de J-Lo y Alex Rodríguez hubo una supuesta infidelidad. En el caso de Anuel y Karol G hubo una supuesta infidelidad. Y yo creo que esto se está muy normalizando hoy en día. Lo que muchas personas se preguntan es que si este tipo de cosas le pasa a Shakira, a J-Lo, a Karol G, que será a una mortal o a una mujer normal de barrio, que será a ellos. Yo lo que le diría es que muchas personas deben pensar que sus parejas no son famosos, no están expuestos a este tipo de tentación de que muchas personas se le viva ofreciendo y este tipo de cosas le llegue a ellos. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si les gustó, den like, comenten y compartan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!